Listo, entonces vamos a partir con la presentación habitual que nosotros hacemos de nuestros invitados. Vamos a partir con la bio de Felipe Munizaga. Felipe es administrador público de profesión, tiene estudios de posgrado en ciencia política, ambos fueron en la Universidad de Chile. También en esa universidad fue docente de historia del pensamiento político, teorías de la justicia y evaluación de programas sociales, entre otras cátedras. También ha trabajado en el sector justicia, municipal y educación, tanto en el ámbito público como en el privado, desempeñándose además como consultor en desarrollo organizacional y educación. Formó parte del programa Jóvenes al Servicio de Chile y en la actualidad es director ejecutivo de la NOSIC Foundation, que busca promover las ideas de la libertad desde una perspectiva académica. También es secretario general del Partido Libertario de Chile, tiene un diplomado en evaluación de impacto de políticas públicas del programa J.P.I. LEMIR, PUC de Chile. También, bueno, es montañista, ha subido algunas montañas de más de 6.000 metros de altitud, apasionado de la lectura y aficionado a la fotografía de montaña. Así que ahí tienen la presentación de Felipe, un hombre muy completo. Y bueno, ahora vamos a leer la biografía de Jorge. También tenemos, claro, tenemos la biografía de Jorge Bulemor. Él es doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Lleida de España, tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibañez, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Diego Portales, es profesor de FENDE de la Universidad del Desarrollo, es director académico del Diplomado en Dirección Comercial y Venta de la Universidad de Chile y trabajó por más de 13 años en la industria financiera. Actualmente se desempeña como consultor de empresas. Excelente. Ya, vamos a comenzar entonces. Ahí de a poquito van a ingresar más personas. Y bueno, recuerden, tienen ciertos, sus 20, 25 minutos cada uno. Y al final, chicos, viene la ronda de preguntas que generalmente son cinco. Ustedes tienen que mandar sus preguntas al WhatsApp y nosotros las leemos para los expositores. ¿Ya? Éxito, que les vaya súper bien en la charla. Me avisan si tienen algún inconveniente y ahí estamos atentos. Sí, primero que todo, buenas tardes. Gracias, Paz. Un abrazo, Jorge, también a todos los amigos que nos están escuchando. Voy a compartir pantalla, pero antes de compartir pantalla, quería decir dos cosas muy brevemente. Primero, agradecerles a todos la presencia. Un día viernes a esta hora siempre es difícil, siempre es complejo. También decirles que si nosotros no estamos en la discusión política, van a estar otros. La campaña que el Partido Libertario ha hecho en los últimos dos días, en relación al 90%, también es mío, ha pegado muy fuerte en las personas. Hay gente incluso que originalmente era bastante crítica de las AFP. Hoy día está, por lo menos, en la duda respecto de hacia dónde avanza la izquierda en relación a las políticas que se están promoviendo de quitarnos los ahorros previsionales de las personas que hemos cotizado desde hace mucho tiempo o poco tiempo. Y lo tercero es que quería plantearles que al final de mi presentación viene inmediatamente Jorge, yo voy a hacer una introducción respecto de los fundamentos del sistema. Y Jorge va a comentar algunos aspectos más específicos del funcionamiento de las AFP, especialmente algunos mitos relacionados con las AFP. Y al final, vamos a dejar las preguntas y respuestas para que ustedes nos puedan también hacer un feedback de lo que estamos conversando. Si es que hubiera algún problema, siempre hay problemas cuando uno hace presentaciones y a veces no pasa en las dispositivas. Entonces, si hay algún problema, yo voy a pedir ahí a Paz que me esté avisando a WhatsApp para yo hacer la revisión. Así que les voy a compartir la pantalla. Tengo que estar habilitado para compartir. Ahora sí. Ahora sí. Voy a comenzar. Básicamente, primero planteándoles que una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo es que, especialmente en el diploma que hace el programa de J-PAL, del MIT, de Estados Unidos con la Escuela de Economía de la Católica, es que, por definición, los programas públicos no funcionan. Y basta con que uno revise la página de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para darse cuenta que los programas públicos chilenos en general o las políticas públicas que se hacen en nuestro país y también en otras partes del mundo, desgraciadamente carecen del sustento teórico, del sustento empírico, del sustento práctico que nos indique si esas son medidas adecuadas o vamos a lograr o no el objetivo que se persigue con ellas. Desgraciadamente, en relación a las modificaciones que se han estado conversando y algunas que se han estado implementando en el sistema provisional de Chile, tenemos que decir que esto también es así, que también estas políticas públicas son muy hechas a la rápida, que no están bien diseñadas y que van a traer efectos en el mediano, en el corto y en el largo plazo en nuestro país. Lo que voy a hablar fundamentalmente son tres cosas. La primera es la diferencia entre el sistema de capitalización individual y el sistema de reparto, que yo también llamo sistema de estafa piramidal. Y lo segundo son las características o supuestos del sistema de capitalización individual chileno, un poco más específico. Y al final, los efectos económicos y sociales de las políticas públicas de reemplazo, modificación y mejora del sistema provisional chileno. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que las AFP manejan esta cantidad de plata al día de hoy. Manejan aproximadamente 151.000 millones de pesos, de dólares, perdón. De pesos, no, de dólares. Ahora, esa es mucha, 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 mucha plata. Y básicamente para los sistemas políticos, donde hay partidos que están orientados fundamentalmente a aumentar el poder del Estado, esto realmente es un botín, es un tesoro, es algo que obviamente es un sueño para ellos, para poder gastar y poder tener una clientela adecuada. Entonces, la izquierda, que está ahí abajo, cuando uno habla de estos 50.000 millones de pesos, se los puede imaginar así, digamos, básicamente babeando por esta posibilidad de gastar plata, que no es de ellos, y que obviamente se han encargado de decirle a las personas que es plata solidaria, plata para ayudar a los pobres, plata para mejorar las rentas, plata, plata, plata. Y la verdad es que lo que la izquierda históricamente ha hecho con la plata es aumentar el poder del Estado, disminuir las libertades individuales y destruir las economías y las sociedades de los países. Este sistema de reparto es casi lo mismo, exactamente lo mismo, que el conocido sistema de estafa piramidal o llamado esquema Ponzi, que lo hablamos en alguna oportunidad también con Jorge Bulemore. Y ese sistema Ponzi, fundamentalmente, ¿qué es lo que es? Una persona promete ganancias milagrosas con un riesgo bajo o nulo, para que sobrevive el sistema aparecen personas que divulgan, que están ganando mucho dinero y tratan de convencer para que otros inviertan. Luego, hay personas que siguen entrando al esquema, todo parece funcionar bien, todo parece perfecto, y esto de repente llega a un punto en que el sistema se satura y la entrada de recursos no es posible, entrar más recursos, escasea, y finalmente el sistema se agota y colapsa. Cuando eso sucede, se destruye, desaparece el esquema y obviamente los ahorrantes o las personas que están con sus fondos en este esquema, pierden los ahorros de su vida, se destruyen los sueños y los anhelos de las personas a lo largo del tiempo. ¿Y por qué digo que es un esquema? Y Jorge va a profundizar también un poco en esto, porque es un sistema piramidal, funciona como una suerte de milagro, algo que vamos a hacer una comparación de España con Chile, donde ustedes van a dar cuenta, que a la gente le ofrecen algo que por un tiempo tiene, pero que en el fondo, en el corto y en el mediano plazo, no lo va a tener. Y las generaciones futuras lo van a tener aún con menor probabilidad, que es obtener una renta similar a la que tenían cuando estaban trabajando. ¿Cuáles son las principales diferencias? Fundamentalmente, el de capitalización individual. Cada afiliado tiene una cuenta donde depositan sus cotizaciones previsionales y esas son invertidas por las AFP para obtener rentabilidad. Y aquí hay una pequeña digresión. Las AFP tienen personas especialistas en instrumentos de renta variable y renta fija que buscan las mejores opciones del mercado nacional y mundial para hacer la colocación de las divisas, en el fondo de los montos, de los ahorrantes, y obviamente obtener la mayor tasa de rentabilidad. Jorge Ullimor va a contarles también cuánto aporta individualmente una persona y cuánto, en el fondo, el resto es debido a la rentabilidad. Y ustedes van a ver que, obviamente, por paliza, pierde el sistema de reparto o sistema PONSI, que llamo. Luego, al término de la vida laboral activa, este ahorro provisional es devuelto al afiliado o a sus sobrevivientes con una pensión. Y en el sistema de reparto, las disposiciones que realizan los trabajadores activos y el Estado van a un fondo común, con el cual se financia la pensión de cada persona. Según un estudio de Solange Berstein, el Estado chileno, hasta los años 70, aportaba en el sistema de reparto un 30% del total de recursos. Y, fundamentalmente, esto es un fondo común y la pensión de cada persona quedaba sujeta fundamentalmente a las características de cada caja de previsión social. A fines de los 60, llegaron a existir 35 cajas de pensión con 150 regímenes provisionales diferentes. O sea, ustedes imagínense lo costoso que es administrar un funcionamiento de sistemas provisionales tan heterogéneos como el que nosotros teníamos hasta esa fecha. Aquí, bueno, no se ve claramente, pero algunas de las principales características desde el punto de vista comparado, en el caso actual, la cotización es obligatoria para todos los trabajadores, aunque se da la posibilidad también que sean algunos independientes, pero todos los que están inscritos en el sistema están obligados a cotizar, especialmente desde una modificación legal que fue hace dos años, que incluso los independientes también están obligados a cotizar y ellos tienen que hacer un trámite a través de algunos sistemas que están disponibles para que ellos puedan pagar sus propias cotizaciones. Antiguamente eso no era así, lo que se hacía, por ejemplo, era que si tú no tenías, tú tenías que cumplir con un nivel mínimo de fondo en la caja y si no cumplías con eso no podías pensionarte. Otra cosa importante, en el sistema de reparto chileno anterior, el 20% aproximadamente del sueldo se iba al sistema. Hoy día abordé al 10%, 11%, 12%, hasta el 13% creo que llega. Entonces hay algunos elementos que son interesantes, si quieren después les mando esta copia. Pero aquí voy a entrar directamente a los números que es algo que la izquierda en general no conoce, tienen algunos economistas, incluso algunos astrónomos tienen por ahí, pero en general los números no son su fuerte. Entonces vamos a ver, estos son números del año 2014 pero estos se mantienen en el tiempo. Y yo creo que se fijen en ese cuadrito, en ese círculo rojo que compara las rentas del sistema antiguo con el sistema nuevo. Y el sistema nuevo, que es el sistema actual de AFP, le da, digamos en un monto, a una persona de pensión de vejez en promedio 177.160. Y comparada con el sistema antiguo, es elevada a 196.457 pesos. Y las pensiones de vejez anticipadas, esto subía, a 273.000 y en el antiguo 378.000, en invalidez 210.000 y el otro bajaba a 195.000 y de sobrevivencia 126.000 versus 133.000. Pero, ¿qué pasa con esto? Que esto, este cuadro que vemos acá es engañoso. ¿Y por qué es engañoso? Porque cuando uno discute y cuando los políticos de izquierda, especialmente los que defienden el sistema de reparto y hablan de las bondades supuestas de este sistema de reparto, una cosa que no dicen es que hasta el año 79 no más del 51% de las personas cotizadas en el sistema previsional. Eso significa que estos números son engañosos. Por lo tanto, la realidad es que si nosotros ajustamos este monto a la realidad que en el fondo es la cantidad de gente que cotizaba, que era casi 50%, eso nos indica un nuevo número que la pensión de vejez en el sistema antiguo era no de 196.000 pesos, sino que 196.457 dividido por 2, que es aproximadamente 98.228,5 pesos. Es decir, que las pensiones promedio en el sistema de reparto antiguo chileno eran 45 veces por ciento más bajas que el actual sistema de capitalización individual. Entonces hay que tener muchísimo ojo cuando los políticos de izquierda intentan convencer a las personas de la supuesta bondad de los sistemas de reparto que son solidarios supuestamente y que la tasa de reemplazo que vamos a hablar al tiro de eso es mucho mejor que en el sistema individual. Es completamente falso porque en la antigüedad ni siquiera llegaba al 50% de la cantidad de gente que lograba cotizar. Entonces el ajuste nos indica incluso que las pensiones son mucho menores. A continuación otro elemento fundamental de diferencia en el que ya lo dijimos precedentemente en el sistema individual 13% máximo la persona tiene que derivar para su propio ahorro y pensión y en el caso del reparto 20,7% en el sistema previsional chileno previo. Del punto de vista de las rentas promedio esto también es muy importante porque en el sistema individual hombres y mujeres 216.000 pesos cuando cotizaron 10 años 243.000 pesos recibían en promedio 20 años 281 y 30 años 375.000 pesos lo que nos indica que básicamente mientras más años las personas coticen obviamente las personas van a tener una renta más alta. Luego vamos a ver cuáles son los problemas de este modelo. Ahora bien el sistema de reparto no entrega pensiones más altas que el sistema de capitalización individual y lo vamos a ver con un ejemplo comparado de Chile con España. Pero antes de eso vamos a señalar también otra cosa muy importante que en la actualidad la cobertura previsional es que más del 93% de los trabajadores dependientes con empleador cotizan los sistemas de pensiones y solo el 7,7% de los trabajadores independientes lo hacen de forma voluntaria lo que también es habla positivamente del modelo porque en el fondo obliga y da incentivos reales para que las personas hagamos obviamente de la manera más óptima nuestras pruebas cotizaciones. Chile tiene una fuerza de trabajo aproximada de 8,5 millones de personas de los cuales están ocupados en promedio 7,9 millones y al sistema de FP están afiliados 9,9 millones entonces uno se puede preguntar ¿por qué hay más gente afiliada de la fuerza laboral? Porque lo conversamos también con Jorge Hulmer hace un rato básicamente tú con haber trabajado un mes dos meses incluso por un trabajo temporal quedas inquieto en el sistema previsional chileno actualmente cotizan aproximadamente mensualmente 5,4 millones de personas pero ¿cuál es el problema? que de esa totalidad de los que están afiliados solo el 55% de esos afiliados en promedio está cotizando permanentemente entonces quiere decir que hay una gran cantidad de personas que está afiliado al sistema pero que no está cotizando o que tiene lagunas previsionales y ahí vamos a explicar en fondo que esto también afecta porque el modelo se basa entre otras cosas en que las personas van a estar obviamente con un sistema de pleno empleo o de empleo friccional como se llama en economía que es muy cercano al 5% entonces mientras más la economía esté más desarrollada mientras la tasa de desempleo sea más baja obviamente las remuneraciones reales de las personas van a ir creciendo si uno por ejemplo analiza entre aproximadamente el año 2000 del año 2014 las remuneraciones promedio dependiendo de la región también pero en algunos casos por ejemplo en Topagasta habían crecido un 20 y tanto por ciento en Santiago alrededor de un 15% etcétera entonces el sistema previsional o el modelo previsional chileno está basado también fuertemente en el dinamismo de la economía y eso también es muy relevante de decir ahora bien desde el punto de vista de la cobertura nosotros tenemos que analizar y decir que de la fuerza de trabajo aproximada que son 8,5 millones de personas los que están obligados a cotizar son 5,9 millones de eso hay una estructura de cotizantes totales de FP5,300 dependientes por ejemplo 140,000 Capredena 640,000 o 64,000 perdón DIPRECA 75,000 y trabajadores totalmente cubiertos da una cobertura previsional de 93% es decir que la obligación y las personas en las que están obligados y que tienen que estar por ley cotizando son 93% sin embargo si uno compara la relación de cotizantes respecto al total de ocupados el indicador también es mayor que el sistema de reparto y llegando aproximadamente a bordear el 70% siendo que el sistema de reparto chileno nunca nunca excedió más del 51% de personas que están cotizando entonces eso también hay que decirlo porque hoy día resulta que de la noche a la mañana todo funciona mal en las FP5 según la izquierda la tasa de desempleo lo decía recién también afecta las pensiones obviamente mientras las personas podamos obviamente ganar más vamos a también a tener más plata disponible para nuestra propia vejez y aquí vienen los números que son los preocupantes lo primero es que que se dice y Jorge también va a hablar de esto un poco más es que desde el punto de vista de la de la edad de la estructura etaria de nuestro país Chile que forma parte de la OCDE básicamente es un país que es viejo es un país que está en transición y la mayor si ustedes fijan el lado izquierdo del gráfico ojalá que se vea se vea bien al lado izquierdo del gráfico aparece básicamente lo que dice este gráfico es la población generada de trabajar que está declinando en los países de la OCDE entonces lo que nosotros debemos esperar también Chile aparece acá con un cercano una baja aproximada de un 12% básicamente entre años 2020 y 2060 eso es muy fuerte muy fuerte porque significa que cada vez va a haber menos gente joven trabajando y más gente vieja que va a depender del sistema provisional y eso no es viable en ningún país del mundo ninguno mientras menos gente trabaje más caros se van a hacer todos los servicios sociales más cara va a ser la salud más cara va a ser la educación todo va a ser mucho más caro entonces esto es algo difícil de resolver digamos no se resuelve de la noche a la mañana se resuelve de distintas maneras apuntándose a distintos lados hay países por ejemplo que hoy día están incentivando la natalidad por ejemplo con políticas por hijo nacido vivo pero no hay una única solución yo les pongo este gráfico para que ustedes vean en el fondo que el sistema provisional en sí mismo está afectado por diversos factores no solamente por la eficiencia propia del sistema y aquí viene lo que yo más quiero hablar el tema de la tasa de la famosa tasa de reemplazo cuando ustedes discuten con una persona de izquierda un político alguien en twitter o en facebook o en cualquier parte o alguien de su familia incluso ustedes se pueden dar cuenta que siempre hablan de las pensiones miserables y hablan del sistema neoliberal que tiene pensiones míseras etcétera y una serie de cosas que ustedes escuchan acá todos escuchamos y la tasa de reemplazo que es en el fondo la tasa de reemplazo de un sistema provisional es la relación que tiene la renta futura la pensión futura respecto de lo que la persona en promedio gana el día de hoy una cosa así por ejemplo si la persona hoy día gana 100 una buena tasa de reemplazo óptima sería que la persona cuando se jubile también obtenga 100 para ponerles un ejemplo sencillo ¿en qué países pasa eso? al lado derecho nosotros tenemos los países de la OCDE donde eso eventualmente sucede por ejemplo tenemos el caso de Italia Luxemburgo Austria Hungría España que voy a hablar un poco de eso Dinamarca Islandia Bélgica etcétera y a la izquierda del promedio de la OCDE tenemos una serie de países Suecia Eslovenia Alemania Noruega etcétera y también tenemos a Chile y lo interesante de esto es que el promedio de la tasa de reemplazo chilena bordea aproximadamente el 33 35% esto significa que una persona que gana 100 hoy día cuando se va a jubilar si uno aplica esta tasa de reemplazo el 35% de lo que hoy día recibe la persona lo va a recibir en el futuro aproximadamente uno si solamente ve eso dice oh de verdad las AFP son lo peor que hay pero sin embargo hay una serie de factores que pueden hablar respecto de esto y pueden también ser mejorados respecto de lo que nosotros necesitamos en las AFP si uno se queda solamente con este con este indicador esto es engañoso y ¿por qué es engañoso? porque si uno voy a poner el ejemplo español si uno compara con España la tasa de sustitución para Chile es de 33,5% en hombres y de 30,5% en mujeres mientras que en España es 72,3% es decir que una persona en España que ganaba 100 cuando se jubile va a ganar 72,3% o sea casi el 72,3% de su remuneración actual y uno puede decir eso es maravilloso entonces uno se pregunta ¿es más eficiente el sistema español? o sea ¿qué es lo que sucede? que para evaluar si la tasa de reemplazo es alto o baja hay que decir ¿cuál es el costo de esa tasa de sustitución? entonces por ejemplo los trabajadores chilenos ahorran aproximadamente el 10% pero los españoles ahorran el 28% el 28% entonces el trabajador chileno ahorra el 10% de su salario más comisiones más seguros en validez aproximadamente un 13% y el español más del doble más de 2,5 veces entonces ¿qué es lo que pasa? que uno tiene que corregir lo que gana lo que ahorra el chileno con el español entonces ¿qué es lo que sucede? como el español es 2,5 veces lo que ahorra el chileno en el fondo para hacer la comparación de los esfuerzos de ahorro de cada uno la tasa de sustitución si uno multiplica la tasa de sustitución chilena promedio por 2,5 para en el fondo hacer los dos equivalentes da que la tasa de sustitución en Chile es respecto a España 80% versus el 72% de español entonces ¿qué sucede con esto? que aún todavía sigue siendo más eficiente el sistema previsional chileno que el sistema de reparto incluso en países como España y otra cosa más el sistema de pensiones español que no es el único caso porque todos los sistemas de pensiones de reparto están quebrados todos el de Estados Unidos el de Grecia el de España el de Italia el que ustedes quieran está todo en la bancarrota completo no hay ni uno que funcione bien ni uno solamente algunos que son los sistemas de Escandinavia funcionan relativamente bien pero también están con serios problemas por el envejecimiento de la población entonces ¿qué es lo que sucede? que el sistema español es un sistema por eso digo que es un sistema Ponzi por eso es un sistema estafa piramidal porque es deficitario es decir hoy día le están entregando el 72% de su remuneración antigua a la gente que se jubila pero ¿cómo lo hacen? con emisión de deuda con déficit y la deuda hoy en España es de entre 15.000 y 20.000 millones de euros para poder financiar ese tremendo hoyo esa sangría que implica el sistema de financiamiento del reparto en España según la previsión de Juan Ramón Rayo el economista este déficit se va a elevar en los próximos años a entre 70.000 a 80.000 millones de euros entonces como esto como esto la plata no aparece de los árboles aunque la gente izquierda cree que esto es así la tasa de sustitución española no es sostenible en el tiempo y ninguna tasa de sustitución con sistema de reparto sostenible en el tiempo ninguna está inflada porque esto se ha hecho contra el deuda y no va a poder seguir en el futuro y si se quiere mantener habrá que subir cada vez más los impuestos si en España se ajustaran las pensiones de acuerdo a esta tasa de sustitución esta tasa sería mucho más baja que la de hoy y sería cerca de un 42% y en el futuro cercano va a ir bajando mucho más de lo que hoy día está o sea del 72 va a ir bajando al 42 entonces ¿por qué digo que es un sistema de estafa primordial? primero porque ofrece algo que no es segundo porque está financiado con una mentira que es la deuda y tercero porque va a dejar comprometida a todas las generaciones de españoles y no solamente españoles españoles italianos norteamericanos etcétera que han confiado en un sistema de reparto donde el estado les prometió una tasa de sustitución determinada que no va a ser factible de mantener en el tiempo entonces tarde o temprano esos sistemas previsionales van a tener que ser modificados para que se incorporen sistemas obviamente mucho más eficientes que los que hoy día están funcionando en el sistema de reparto esto esto que les que les acabo de decir es lo que es lo más importante que yo creo que tienen que rescatar por lo menos de mi parte Jorge va a ahondar en otros en otros aspectos que son también mitos respecto de la AFP pero yo quiero que se queden fundamentalmente con que el sistema de reparto bajo ningún aspecto es más eficiente que un sistema de capitalización individual y básicamente por una cosa porque coarta la libertad coarta la posibilidad del emprendimiento no incentiva el ahorro y ustedes vieron al principio que estos 15 mil millones de dólares han sido la base del desarrollo del desarrollo económico chileno si no hubiésemos tenido este inmenso bolsón de ahorro todas las inversiones de los años 90 y de los años 2000 en adelante no hubiesen sido posibles de hacer tendría que haberse hecho a través de deuda tendría que haberse hecho necesariamente a través de un alza de impuestos y no haber sido financiado como se financió fundamentalmente a través del ahorro entonces lo que estamos hoy día viendo es la estafa piramidal más grande en la historia de Chile el intento de estafa más grande en la historia de Chile donde las personas le han dicho sistemáticamente que esto va a servir fundamentalmente para ser más solidarios entre nosotros y la verdad es que esta solidaridad no es tal porque se termina cuando se va a acabar la plata y la plata se va a acabar en pocos años más para los hijos y los nietos de esta generación no va a haber plata no va a haber posibilidad no va a haber una alta tasa de sustitución no la va a haber porque si el sistema se cambia hoy día vamos a estar en los mismos problemas que está España en los mismos problemas que está Italia en los mismos problemas que está Estados Unidos entonces es un sistema de estafa es una mentira es una quimera y que nosotros hoy día dentro de la nosotros como libertarios no podemos quedarnos callados alrededor de esto voy a darle el paso a mi amigo Jorge Muller para que él pueda seguir con la parte de los mitos respecto de las AFP y luego vamos a las preguntas y respuestas gracias gracias Felipe pasita podéis dejarme compartir pantalla eso para poder mostrar la la presentación ahí estoy ahí sí listo ya bien entonces bueno nuevamente agradecer a Felipe a Paz a la gente del Partido Libertario y sé de los esfuerzos y las cosas que están haciendo como una fuerza emergente y que además nos llena de alegría particularmente por esta derecha deteriorada sin idea sin fuerza que es realmente una vergüenza los que pudimos defender votos en la elección pasada es totalmente una vergüenza así que bueno esperemos que por lo menos esto termine un poco mejor de lo que va bueno no más AFP aquí empezamos con un montón de mitos y yo les voy a mostrar unas fotos que me hicieron muchas gracias encontrar y que además quiero contarles además del complemento de la excelente presentación que nos hizo Felipe recién quiero también decirlo porque yo trabajé en AFP años atrás por lo tanto manejo el sistema no quizás de memoria porque hace muchos años que esto ocurrió pero sí entiendo las bases del sistema y que es lo que yo quiero explicar también a través de los mitos hay bueno esto cada cierto tiempo aparece en la encuesta CADEM qué es lo que opinan los chilenos de la AFP y esto es prácticamente como si uno tuviera no sé qué casi fuera un zombi o algo del estilo los chilenos ya no aguantan las jubilaciones nos provocan enojo y pena por supuesto que nos provoca enojo y pena entonces cuando vemos por ejemplo una foto como esta esta señora con su carterito no más AFP cambia tal fondo E etcétera claro uno tiende a pensar cuánto cuánto jubila usted señora cuánto recibe 70 mil pesos cómo no te dan nada tan raya pobre señora pero dicho eso yo creo que hay que darle argumento a esto y darle un poco también complemento a lo que dijo Felipe quiénes están detrás del nomás AFP entonces tenemos nuestros amigos del partido comunista el mayor depredador de vidas humanas y de riqueza de la historia de la humanidad por lo menos en los últimos dos mil años aquí tenemos algunas fotos ellos hablan de un nuevo modelo de seguridad social pero una vejez digna ya les voy a mostrar después cuántas son las vejez dignas en Cuba porque es súper súper digna la vejez en Cuba en su imaginario yo tengo idea si hay algún comunista adentro o algo pero me brota este tema porque lo hemos vivido desde hace 10 meses desde que parte la revolución de ellos entonces veamos qué más aquí hay otra foto que me gustó mucho también se la compartí a Felipe acá tenemos una de la mesa unidad social donde aparecen unas banderas del MIR de la CUT y por supuesto el lado izquierdo de un amarillito que nos roba los colores porque los colores amarillo con negro son nuestros no de ellos y de libertarios tienen tanto como yo de comunista que meten a todos en el mismo saco aquí ellos reclamando ellos son muy buenos sigamos viendo algunas cositas bueno esto otra marcha nacional no más FP partido comunista acción proletaria los amigos de Corea del Norte y por supuesto el senador Navarro y el señor Messina ambos personas de más de 60 años que en su vida han trabajado un peso a nadie y que lo que quieren es depredar nuestros ahorros ¿vale? Dicho ya esta introducción ideológica aparece la pregunta ¿no? ¿la solución es más Estado? Ante los problemas que nos ha generado el Estado ¿la solución es más Estado? Y aquí está una carta que salió hace seis días de Uciel Gómez a propósito del debate previsional me gustaría contar que mi papá trabajó interrumpidamente durante 34 años en Cuba sus jubilaciones de 300 pesos cubanos equivalente a 12 dólares alrededor de 10.000 pesos chilenos monto que es por lo demás la pensión promedio en Cuba entonces cuando estamos hablando de el sistema previsional y aquí tenemos el mejor ejemplo en el mundo occidental que es la dictadura cubana cuánto es lo que reciben los jubilados cubanos que ya están acostumbrados lamentablemente a la miseria que les entrega hace más de 60 años el régimen entonces vamos viendo quiero darles un poco el argumento que hay detrás de esto y ponemos una línea vital ¿qué es lo que es una línea vital? es que en realidad nazco y hasta los 22 25 años hago mi educación básica media por lo tanto estoy estudiando ya sea la universidad el instituto etc. y de ahí me voy a trabajar y aproximadamente si todo sale bien voy a trabajar si soy mujer hasta los 60 años y si soy hombre 65 que son las edades legales de jubilación por lo demás también les comento que si uno ha juntado un manto mayor de plata dado porque ha hecho por ejemplo ahorro prisional voluntario se puede jubilar antes o sea yo conozco gente que jubila a los 38 años yo conozco una lata jubilarse tan tan joven también hay un tema ojo acá con el tema de las palabras porque piensan que el trabajo es algo malo y la verdad que parte también creo yo de la ética del trabajo de uno es que uno lo puede pasar súper bien en el trabajo y tengo algunos amigos que son mucho mayores tienen más de 80 años y siguen trabajando y no lo puedes sacar de ahí porque no no por un tema económico sino que por un tema que les mata la cabeza por lo tanto hemos trabajado aproximadamente 35 o 40 años suponiendo que no hubieran lagunas previsionales como se dice y resulta que teóricamente la esperanza de vida para los hombres perdón para las mujeres es de 82.1 años en Chile y para los hombres 77,3 por lo tanto lo que yo junté durante mis 35 o 40 años de vida laboral me tienen que durar varios años 20, 30 años por lo tanto ¿cómo junto aportes de manera que pueda mantenerme toda mi vida pasiva? eso es lo clave un típico mito yo después yo tengo toda una lámina de mitos pero las pensiones se calculan que una esperanza es de más de 100 años dicen algunos no no es así ¿cuál es el tema? es que esto es una distribución normal donde le da una probabilidad de fallecimiento a tal o cual edad por supuesto que puede haber gente que viva más años de hecho si miramos tiene una distribución levemente hacia la derecha lo cual quiere decir que cada vez también la gente está viviendo más años cosa que también lo voy a mostrar en el siguiente gráfico pero derribando el mito la verdad es que esto es una función de probabilidades no es que tu vida hasta los 100 años ¿hay una probabilidad de 0,0 algo de que vivas más de 100 años? sí pero en general donde se concentra es hacia entre los 80 y algo entre los 80 y los 90 que es donde la mayor parte de la gente fallece por lo tanto hay un hecho un hecho súper concreto y esto es un dato que saqué en la Universidad San Sebastián y que en realidad al año 80 la esperanza de bien nacer del chileno o chilena era de 68 años que es cuando se construyó el modelo por lo tanto en estas décadas cuatro décadas después estamos viviendo 13 años más hoy día estamos cerca del promedio 82 años o algo del estilo por lo tanto cuando José Piñera junto al gobierno Pinochet armaron esta reforma al año 80 a través del decreto ley 3500 que privatiza el sistema de pensiones o una parte del sistema de pensiones porque también hay que decir que el sistema de pensiones es mixto no es simplemente capitalización individual también existe por ejemplo en las fuerzas armadas Capriena existen los aportes fiscales que nos cuestan 2000 millones de dólares cosa que nadie se atreve tampoco a tocar porque nos está costando perdón yo en esto digo todo lo que pienso yo creo que no hay un trato justo ¿ya? hay un pilar solidario también ¿ya? entonces ¿qué quiero decirles de esta lámina? es que efectivamente cuando se armó el sistema de capitalización individual la gente iba a vivir tres años más entonces claro cotizabas 10% durante 30 años de trabajo y te iba a alcanzar pero resulta que estamos viviendo cada vez más este es un país que tiene niveles de esperanza de vida de país desarrollado y de lejos que es otra de las cosas que la izquierda no quiere ver porque piensa que no son 30 pesos son 30 años y yo al contrario es una cosa que es absolutamente contraria a la lógica ¿cómo funciona el sistema? aportes individuales a ti por ley si eres trabajador dependiente y si eres independiente ya te están obligando aportas un 10% a tu cuenta es tuya no es de nadie ya hace dos años o así cuando fue la gran marcha del NOMAD FP CADEM hizo una encuesta que el 65% de la gente pensaba que la plata iba a este fondo de casi empresarios millonarios que nadaban en plata moneda y comaban champaña a reírse de los pobres más o menos esa era la idea y resulta que no es tuya la plata es tuya de nadie más no es del político no tuya más los ahorros voluntarios existen distintas modalidades como el ahorro previsional voluntario APB o la cotización voluntaria también llamada como cuenta 2 que tú también puedes complementar y tienen beneficios tributarios además la rentabilidad que también Felipe nos comentó y que tiene que ver con los multifondos que voy a hacer un resumen muy breve para que también se entienda y también hay un aporte fiscal básicamente hacia lo solidario porque también se entiende que hay gente por distintas circunstancias que no pudo juntar el suficiente dinero para poder vivir nuevamente yo les voy a mostrar un par de ejemplos al respecto ¿ya? entonces ¿cómo funciona? multifondos multifondos a partir del año 2001 se inician los multifondos ¿qué es lo que había antes? había un solo fondo en realidad dos una modificación por ahí por los 90 pero en la base había un solo fondo que era el fondo tipo C que es de color verde y que básicamente tiene por límites porque en los fondos no es que se le ocurra al gerente de inversiones de la FP invertir en los quesitos de la madame no sé cuantito no tiene un montón de restricciones y de exigencias hay un montón de límites chicos 140 límites y a ti te pasa del límite y te pasa una multa y la multa no es que sea lo importante la plata lo importante es que quedas con riesgo reputacional porque muchas veces piensan de que la mejor manera de castigar conducta maliciosa es simplemente cárcel o algo así y la verdad que el riesgo reputacional con una empresa yo que me dedico a esto porque trabajo con una empresa yo no estoy trabajando hoy día particularmente en el mundo de la FP tengo clientes de FP ¿ya? pero el riesgo reputacional es el peor de todos ¿ya? porque la cárcel pasa pero el riesgo por ejemplo Garay ¿en qué va a trabajar después? ya Garay en él lo va a tomar o Chang o cualquiera de estos delincuentes ¿ya? por lo tanto sistema los multifondos hoy día tú tienes cinco opciones para elegir del fondo A al fondo E el fondo A es el que tiene más riesgo básicamente invierte entre un 60 y 80% en acciones que se llama renta variable también tanto local como internacional no es que todo vaya a las acciones de Alain o de Faravela y después los tipos se hacen ultra ricos no y el fondo E tiene entre un 5 y 0 y 5% de acciones ¿vale? y el resto es lo que se llama renta fija que es como depósito a plazo bono y básicamente el papel es mucho más más de renta fija de deuda se llama de deuda tanto de empresas como de bancos etcétera entonces tienes un popurrí que esto es lo que le gusta también al amigo de Felice y Forrado que ya también lo voy a explicar en un par de minutitos más ¿ya? donde tú puedes elegir ¿qué es lo que está demostrado? que aquí es lo simpático del sistema miren acá están las rentabilidades a junio del año 2020 desde septiembre del 2002 hasta junio del 2020 y cuánto es lo que ha dado el más riesgoso UF más 6,01 y uno dice Jorge es que yo puedo arrendar un departamento mucho mejor puede ser pero ¿y qué pasa si no te pagan el arriendo? esto entre comillas no es fijo no es seguro pero básicamente tiene unos retornos espectaculares yo trabajé durante 10 años en la industria de los fondos mutuos y les digo era un quebradero de cabeza ganarle consistentemente a la AFP los mejores administradores de activos financieros inmobiliarios están ahí ¿ya? entonces tenemos desde un más riesgoso que UF más 0,6 promedio anual en los últimos casi 20 años a un más conservador que UF más 4,14 entonces hay gente que dice ah pero entonces me voy a ir más tranquilo pero veamos cómo funciona esto sobre todo ustedes que mucha gente joven que si empieza a ahorrar joven ¿cómo cambia? que la ata una fórmula bueno esta es la fórmula de capitalización de intereses básicamente interés compuesto veámoslo gráficamente ¿cómo es gráficamente? es que básicamente aquí tenemos está en inglés pero se entiende muy fácil ¿no? tenemos a Michael que partió antes que Jennifer y antes que Sam y todos ahorrando lo mismo la capitalización de intereses obviamente puede caer etcétera pero logra que Michael al final del periodo logró un millón y medio de lo que sea en cambio Jennifer que partió después 750 mil y Sam que partió no sé 15, 20 años después 375 mil entonces ahí tenemos un súper pilar el pilar de que cuando yo ahorro antes cuando comienzo antes realmente hace la diferencia que es lo que pasa muchas veces que la gente no impone etcétera otra está sacada de la FP Capital solamente me quiero quedar con la torta del centro el aporte que hoy día te entregan al final del periodo cuando has cotizado durante los 30 40 años de vida activa es un 67% de tu torta entera y aquí hay un ejemplo que hace la FP Capital es que si tu torta tú alcanzaste a ahorrar 113 millones casi 114 millones de pesos tú aportaste de plata tuya de tu esfuerzo que es tuya insisto 38 millones cuánto de rentabilidad lo que logra la FP largo largo tiempo a través de la capitalización de intereses 75 millones el reparto 6 cuánto te entrega la rentabilidad cero te roba la plata porque si es que se acaba tienen que emitir más deudas ¿vale? aproximadamente lo que puse ¿no? Felice y Forrado este es un clásico de clásicos ¿no? que a mí me preguntan ¿qué pasa con Felice y Forrado? y ahí tenemos al gran gurú que llaman a todos los matinales programas de noche etcétera ¿ya? bueno Felice y Forrado creo que él tiene un tema un tema un punto que las AFP han sido muy malos comunicadores ellos no van a hacer información financiera porque tampoco el sistema se lo ha pedido pero yo que trabajé en AFP y que también lo he hablado con gerentes de AFP les digo ustedes debieron salir de manera masiva a educar a la gente en temas financieros oye lo que estamos haciendo acá probablemente algunos saben mucho más que yo de economía seguro pero lo que estamos haciendo acá es dar algunos tips básicos bueno ¿qué es lo que pasa con Felice y Forrado? aquí tenemos tres señores ¿ya? mira dos con la Universidad de Chicago gran escuela de economía una de las mejores del mundo a Chiller a Fama y Lars básicamente a Lars Peter Hansen ellos fueron los premios Nobel del año 2013 que tienen en conjunto más de 130.000 citas académicas y básicamente ganaron el premio Nobel de economía en el año 2013 básicamente porque es imposible que tú le ganes al mercado si es que no tienes información privilegiada entonces a mí cuando me preguntan de Felice y Forrado yo le digo mira ojalá le resulte al señor Lorenzini porque si fuera así él va a derribar le van a tener que quitar el Nobel a estos tres señores uno profesor de la Universidad de Michigan y los otros de Chicago que yo sé para el señor Lorenzini no hace clase en ningún lado pero supongamos que pudiera le van a quitar el Nobel y se lo van a dar a él en vez de estos señores porque está demostrado que es imposible hacer market timing y ganar siempre salvo que tengas información privilegiada por lo tanto para mí a largo plazo lo mejor que uno puede hacer es quedarse en un fondo riesgoso pensando en que en 30 o 40 años más va a dar la plata y después te vas acortando el riesgo ¿vale? por lo tanto para mí lo encuentro casi un y ojalá que le dices me ofenda porque sé que tiene sus seguidores el señor Lorenzini y tiene mucha gracia por lo mismo ¿vale? Algunos mitos el problema de las bajas pensiones en Chile son las AFP mitos el gran problema es que la gente tiene malos sueldos y eso es otro problema tiene que ver con la economía y el mercado laboral o no cotiza ese es el problema otro mito el sistema de reparto sería mejor que el sistema actual chileno bueno Felipe lo derrumbó entero entonces no voy a hablar del reparto otro mito la pensión se calcula estimando que las personas vivirán 110 años lo expliqué en realidad es más bien un promedio de probabilidades y básicamente concentrado entre los 80 y los 90 no soy dueño de mis fondos dicen algunos pertenecen a las AFP de los estados mentira la plata es tuya y no de nadie más otro es bueno cambiarse constantemente de fondo no no nada yo estoy desde el fondo desde que partió y me ha ido espectacular ni lo miro ¿por qué? porque yo tengo 46 años todavía me quedan casi 20 para poder jubilar y ojalá nunca tenga que tocar la plata porque quiero trabajar hasta que no muera por lo tanto dejar eso que vaya rentando de acuerdo a lo que tiene que rentar las AFP ganan mucho porque cobran una alta comisión al contrario no ganan mucho porque cobran una alta comisión de hecho si se repartieran las utilidades de todas las AFP las pensiones subirían algo así como 3 lucas entonces uno dice ¿para qué? ya les voy a explicar mi solución al respecto me queda un minutito para terminar la realidad es que las pensiones son bajas eso sí es una realidad en términos no contra el reparto sino que contra lo que la expectativa dice pero les he comentado tiene que ver con la esperanza de vida con los años de cotización con la mala información etcétera por lo tanto algunas propuestas urge mejorar la educación financiera a las personas así como hablan de no quitar el deporte en los colegios o no quitar la filosofía que yo estoy de acuerdo que no hay que quitar eso hay que también educar financieramente ¿para qué? para que no se nos viene de changaray y tantos otros charlatanes que andan dando vuelta y siempre hay ¿no? otro aumentar la cotización de al menos desde el 10% actual a por lo menos un 15% y por lo menos y estoy siendo súper generoso porque ya lo explicó Felipe que en España va a este reparto el 28% acá sería el 15% para ti que es parte también de lo que se está hablando hoy día en el Congreso otro que es mucho más técnico pero es crear un fondo F que es una renta fija de corto plazo para personas que estén cercanas de jubilar porque efectivamente es renta fija pero los papeles se valoran a mercado por lo tanto hay días que puede llegar a rentar mal por lo tanto una renta fija más corta simplemente desagregar la industria FP aumentar competencia ¿para qué? para disminuir las comisiones y los costos no son escandalosos pero se puede hacer más todavía y yo aquí les cuento una cosa creo que también hay que de alguna forma aplaudir las cosas buenas que se han hecho antes porque yo creo que no todo es malo y en particular el año 2008 hubo una reforma que hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno y que fue que creó lo que se llama la licitación de cartera donde la FP más barata se lleva todos los nuevos afiliados durante dos años y lo que hizo eso es que bajaron las comisiones proveedos 2,5 1,4 o algo por el estilo o sea realmente si uno le mete competencia al sistema mejora que es finalmente lo que proponemos que estamos a favor del libre mercado que mientras más competencia tú vas a tener un mejor servicio y vas a bajar el precio bajan los costos por supuesto incentivos tributarios por ejemplo la postergación de pensiones si yo decido postergar mi pensión lo más posible y para mí clave lo clave 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 están las políticas pro empleo flexibilización y modernización laboral la idea es que la gente tenga cada vez mejores trabajos y no trabajos rudimentarios etcétera y eso es parte bueno de una conversa mucho mucho más grande terminando ya mi exposición solamente me hago parte de la campaña el 90% también es mío y esos políticos no me lo van a quitar y termino una frase que me encanta también que está en inglés pero se entiende my rights don't end where your feelings begin mis derechos no terminan donde tus deseos o tus sentimientos empiezan acá se habla con argumentos pero también desde la emoción y tratando de conectar al final lo tuyo es tuyo defiéndelo y entre todos nos podemos defender de estos políticos que nos quieren quitar lo nuestro con eso he terminado mi participación perfecto oye excelente Felipe no sé si quieres agregar algo más para que luego demos el paso a las preguntas no directo las preguntas ya voy a abrir el chat entonces chicos para que hagan sus preguntas por el grupo de las charlas pero antes de tenía unas preguntas ahí tenemos la primera pregunta la primera pregunta es de María José dice ¿qué piensa? bueno es como abierta entonces ahí ustedes van contestando ¿qué piensan de los dichos de Lorenzini de Felice y Forrado cambiarse de fondos para generar ganancias a las de más y menos riesgos? y la otra duda es ¿cuáles serían las reformas que harían a las AFP para mejorar las pensiones? Felipe creerle a Felice y Forrado sería como creerle a Guilardi o no sé es como tener una piraña en el inodoro es muy peligroso porque la verdad es que ellos 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 trabajan con la ignorancia de la gente Jorge Bulemore hablaba hace un rato de la a mí me gusta más yo soy más de las ciencias sociales y siento que la gente en Chile no entiende efectivamente la gente lee poco y entiende poco y si eso lo llevamos los números ya es un desastre muy grande entonces no estoy de acuerdo con esas martingalas ¿qué es lo que provoca? la práctica lo que hacen es que eso afecta sistémicamente a la economía chilena ¿por qué? porque mucha gente hay mucho movimiento de fondos en muy poco de tiempo entonces cuando una persona como estos personajes que debieran estar en la cárcel no debieran estar ni siquiera yendo al final debieran estar en la cárcel esta gente lo que hace es incentivar que muchas personas en masa cambien de un fondo a otro fondo y este movimiento no es inocuo este movimiento genera efectos en el resto de la economía si hubiesen leído alguna vez a Fonmises se pueden dar cuenta que la acción humana no solamente afecta desde el punto de vista cataláctico a las cuestiones económicas sino que son sistémicas afectan a todas las decisiones o posibles decisiones de las personas que aún no las toman entonces no es que simplemente aquí vaya un grupito pequeño de gente a ganar 10.000 20.000 100.000 pesos más no esto afecta al conjunto de la economía y lo afecta para mal entonces eso es mi opinión respecto a ello y lo segundo respecto al tema de las pensiones como que eso también da para mucho está la comisión Bravo que encabezaba un economista de centro izquierda con personas de los dos lados digamos de los dos esquemas de pensamiento económico en Chile que hoy día parece que es uno solo y una de las cosas que planteaban ellos es que primero hay que subir la jubilación de la gente eso es una cosa evidente y luego habían algunas medidas relacionadas con mejorar la competitividad también de las AFP nosotros como libertarios y personas que creemos firmemente que el pensamiento económico de la economía austriaca está basado en principios que son inmutables y que son intuitivos por naturaleza nosotros creemos firmemente que mientras más competencia exista en el mercado menos posibilidad de concentración más posibilidad de tener información para las personas para que tomen decisiones correctas ¿cómo se puede hacer eso? Jorge hablaba recién del tema de la educación financiera yo creo que eso es una gran parte que hoy día no se ha desarrollado enseñarle a los niños por ejemplo los instrumentos económicos que existen yo me acuerdo que en la universidad yo participé de un concurso que hacía el Mercurio no sé si lo hace hoy día relacionado con las acciones entonces uno estaba jugando con acciones todo el año y al final a uno le daban un premio así que sacaba cierto porcentaje de rentabilidad en su cartera de inversiones y eso era un juego pero un juego que sirve mucho para que la gente entienda hay gente que no sabe leer ni un balance hay gente que ni siquiera entiende yo le contaba el otro día a una persona de la directiva del Partido Libertario que un día que hice clase a un director de un colegio le pregunté hoy día tiene 110 ya te tenía 100 ¿cuánto tiene hoy día? ¿cuánto aumentó hoy día su ganancia? y no supo responderme no sabía no sabía de lo que yo le estaba hablando entonces estamos hablando de personas que están educando entonces el problema de fondo es la mala educación financiera la poca competitividad del sistema y además que está el sistema siendo constantemente atacado por ignorantes demagogos y políticos que lo único que quieren es quedarse con esos 150 mil millones de dólares y gastarlo en las cosas que se les ocurra que no tienen ningún sentido carreteras que no van a llegar a ninguna parte aeropuertos donde no van a aterrizar aviones cualquier cosa que se les pueda ocurrir en eso lo van a gastar entonces creo que las medidas serían esas aumentar la edad de jubilación hacer el sistema más competitivo y mejorar la información porque hoy día hay mucha información asimétrica que es una falla en las políticas públicas y Gracias por ver el video.